Buenas tardes, buenas tardes a todos, autoridades, excelentísimo alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, concejales, premiados, invitados, bienvenidos todos a la entrega de la decimotercera edición de los premios de periodismo Ciudad de Málaga y para leer el acta llamamos a María José Cruzado, que es secretaria de la Asociación de la Prensa de Málaga y lo hace en palabra de la secretaria del jurado, Teresa Santos. Buenas tardes. Asimismo, el jurado acuerda conceder dos menciones especiales al proyecto educativo Aprender con Onda, de la radio comunitaria Onda Color, que opera desde 2008 en Palma Palmilla, una iniciativa educativa transmedia compuesta por audios y vídeos desarrollada para apoyar la labor de los colegios e institutos de Palma Palmilla. Un proyecto coordinado por Alejandro Blanco Vallejo, cargado de humor y aplicando un lenguaje inclusivo. La segunda mención especial del premio de periodismo Ciudad de Málaga de esta decimotercera edición es para el proyecto educativo Aprender con Onda, de la radio comunitaria Onda Color, una emisora que opera desde el año 2008 en Palma Palmilla. Entrega el premio la secretaria del jurado, Teresa Santos, y recoge el premio Alejandro Blanco Vallejo, coordinador de Onda Color y de la iniciativa Aprender con Onda. Aprender con Onda, de la dirección Aprender con Onda, de la radio comunitaria ¿Qué ilusión queda? Me lo dé Teresa que hemos sido compañeros allá en mis tiempos de becarios. Bueno, pues muchas gracias, que gusto compartir espacio y premios y también con vosotros y con amigos que hay por aquí. Saludos a toda la gente que está aquí en el Salón de los Espejos hoy, también a quienes nos siguen a través de Canal Málaga. Gracias por supuesto a las entidades que promueven estos premios y gracias también al jurado por considerar que la iniciativa de Aprender con Onda, es decir, generar contenidos educativos como han explicado antes, a petición del profesorado de Palma Palmilla para difundirlos en audio, en vídeo, en la FM, también a través de WhatsApp, que todo eso es una iniciativa merecedora de esta mención especial. Creo que todo el equipo de Aprender con Onda que está por ahí detrás de las cámaras, pues quisiera dedicarlo a sus padres, a sus madres, a las parejas, a los hijos que están, a los que están por venir. Y bueno, Aprender con Onda nace de una conversación entre Jesús Espino, director de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, y un servidor, este que les habla, en la primavera del COVID-19, cuando estaba todo el mundo en casa, año 2020, había que hacer algo para superar la brecha, la brecha digital que con el confinamiento había dejado a una parte de los escolares sin conectividad. Y claro, muchos no podían hacer los deberes en Palma Palmilla. Esa charla fue la condición necesaria, pero insuficiente, para que se desarrollase Aprender con Onda. ¿Por qué digo esto de necesario, pero insuficiente? Porque detrás de esa charla hay más de 30 profesores hoy día, hay un equipo multidisciplinar, hay varias asociaciones que están empujando el proyecto, no solo onda color. Y sobre todo está la manera de hacer las cosas en Palma Palmilla. Detrás de esto hay un barrio. Y claro, dentro de este barrio, pues también el Ayuntamiento de Málaga forma parte. Por eso también es de agradecer que gente clave esté en diferentes áreas del Ayuntamiento, en la Junta de Distrito, en el área de comunicación. Sigan a día de hoy apostando por esta iniciativa. Dentro de nuestra singularidad, en este caso, nosotros en Aprender con Onda no contamos cómo Málaga cumple su plan estratégico, que es en lo que se centran estos premios. Nosotros consideramos que Aprender con Onda significa que Palma Palmilla desarrolla una parte del plan estratégico. Nuestro vecindario dice que la educación es la clave del cambio social y pensamos que acierta. Y termino. En estos premios de periodismo me gustaría hacer dos reflexiones. La primera, que los medios nunca olvidemos contar el esfuerzo que hace Palma Palmilla por salir adelante, porque es en ese esfuerzo donde está también el futuro de nuestra ciudad de Málaga. Y la segunda, educar no suele ser una de las misiones que los medios de comunicación asumimos así como propias de primeras, ¿no? Todo debe ser opinión, entretenimiento, información y publicidad. Quizá la clave esté en que necesitamos no solo gente informada, sino también gente con criterio, que es un poquito más difícil. Así podremos construir una sociedad de individuos y de comunidades con tantas o con más capacidades que los algoritmos que nos rodean y que no deberían gobernarnos. Así que estrechar esa alianza entre educación y comunicación es urgente. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla. Una sociedad informada es necesaria porque es más propensa a participar activamente en la vida política y social y a contribuir al debate público. Una sociedad informada es más propensa también a asumir su responsabilidad y a contribuir al bienestar de la comunidad. En definitiva, en una democracia, una sociedad bien informada y con criterio, lo comparto, y con criterio, es la que mantiene la estabilidad y la cohesión social y la que finalmente evita los conflictos. La radio comunitaria Ondocolor es un ejemplo de labor social y promoción de la participación ciudadana. Esta radio de Málaga, en La Palmilla, o de La Palmilla en Málaga, tiene la formación como uno de sus objetivos principales, como sucede con el programa premiado Aprender con Onda. Es un generador de contenidos educativos realizado de manera muy atractiva y amena y en un formato visual, bueno, que resulta, la verdad, es muy fácil de ver y de conocer. Enhorabuena a Alejandro y a también a Alejandro Blanco, y también director del programa y a todo el equipo. Ya para cerrar el acto, escuchamos al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Bueno, y a Alejandro Blanco Vallejo una vez más ha demostrado su vocación en materia de que no solamente es comunicación, entretenimiento, sino que tiene que haber también una parte de formación y de educación. Le pedí datos cuando le felicité, porque el día antes traté de comunicar a cada uno de ellos el premio, le había dado los datos, comunicación del ayuntamiento, de quiénes eran, para pedir datos sobre el alcance que damos. Y lo he recibido y me alegra mucho saber que ha habido 200 personas que en sus niños, la mayor parte, pero un 20% de mayores que reciben esa información educativa. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo todos para incrementar más aún, porque no solamente es Palma-Palmilla, cuyo delegado está aquí, sino también otras zonas de Mala que pueden venir bien. Y coordinarnos del área de nuestra educación y también educación de la Junta, etc., para complementar. Yo creo que la educación es tan importante, es la clave de todo, que todo lo que hagamos ahí, desde el sistema educativo, desde la familia, desde la sociedad, desde la capacidad de los medios de comunicación, a mí me parece poco. Por lo tanto, pongámonos, esforzarnos. Cuando hay gente vocacionalmente tan impulsada y con movimiento como Alejandro Blanco Vallejo, pues hay que, digamos, aprovecharlo, en el buen sentido de la palabra. Enhorabuena a todos, queridos amigos. Pues hemos llegado ya al final de esta entrega de los premios de periodismo Ciudad de Málaga. Ya solo nos queda darles las gracias a todos los asistentes, a todos los que nos han visto en directo a través de Canal Málaga. Y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.